Vamos con las notas del día. 1. El secretario general del ayuntamiento de Tonalá, Uber Marroquín Hernández, indicó que tras diversas investigaciones se concluyó que la pasada administración verde ecologista de Manuel Narcia Coutinho dejó una deuda multimillonaria y hoy en día se deberá pagar más de un millón de pesos cada mes, lo que afectará a los servicios generales del ayuntamiento en este 2022 y en el 2023. 2. En Oaxaca, una familia originaria de la Ciudad de los Vientos y que tenía a Puebla como destino, sufrió un aparatoso accidente lo que dejó un saldo de 5 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. 3. En Arriaga, por medio de plataformas digitales el regidor morenista David Pechito Muñiz dio un comunicado en el que emitió su declaración en torno a los actos violentos que sufrió el pasado martes 30 de agosto. 4. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita de supervisión del tren Maya en el tramo 1 Palenque-Escárcega para constatar los avances de esta importante obra.